¡Muy buenas noches a Asunción Paraguay! ¡Qué bonita noche de viernes! Y qué recepimiento de parte de este hermoso país, increíble. Habernos alejado tantos años por todo lo que ha sucedido hace ocho años que no venimos por aquí. Y mira esto, con qué sorpresa nos reciben. Es un país que siempre hemos llevado en el corazón y les dijimos a los manejadores de nosotros, nosotros tenemos que ir a Paraguay sí o sí. Y esta noche queremos decirles que no vamos a tardarnos tanto en regresar y vamos a seguir viniendo a recibir amor y a dar amor. Es uno de los países más chingones que hay en Latinoamérica. Y esta noche, como dicen los mexicanos, nos la vamos a pasar de poca madre. ¡Vamos a seguirnos a empezar con esto! ¡A bailar con Azón Espino! ¡A bailar con Azón Espino! ¡A bailar con Azón Espino! ¡Esta dolor... ¡Me está matando! ¡estirando el corazón! ¡Por más que el frate volverá! ¡A bailar toda razón! ¡A bailar con Azón Espino! ¡A bailar con Azón Espino! Dime mi amor, al final, y que dolor nos quedó Ay, ay, mi corazón es vital, me duele, me duele, mamá Ay, ay, cómo me duele el amor, me duele, mamá Y cómo duele, me duele el corazón, cuando no es tiempo de aguayo Pero no olvides, me quiero, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón es vital, me duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón es vital, me duele, mamá Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, corazón es vital, me duele el amor Ay, corazón es vital, me duele, 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 me Cómo me duele estar vivo Sin tener que hablar tu amor Corazón 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 ¡Gracias!